DJ Remis 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 Música Oiga, que le parece si la bailamos Sáquenla a bailar, compadre, hombre Música Mire nomás, mire nomás Música 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 Solo por Antonio Blanco y Juan Blanco Que llegaron del norte Música 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 Para que te enojen echar morriscos a mis guaraches Si llegando al rancho te voy a comprar Una palangada para darle su más Si llegando al rancho te voy a comprar Una palangada para darle su más Vamos llegando ya se divisan las ramadas A los anchos de los rojos Vamos cansado y de burra floja ya va pasmada Vamos llegando ya se divisan las ramadas Vamos cansado y de burra floja ya va pasmada Si llegando al rancho te voy a comprar Una palangada para darle su más Si llegando al rancho te voy a comprar Una palangada para darle su más Saludos a la familia Dorado Ortiz, Ortiz Carranza de parte de Marcel Dorado Saludos Vamos para Portanelli O solo para Estela de parte de su novio Así de bonito A licenciado Demetrio para Salvador y Pancho Martínez La comisión organizadora ¿Cuál es? ¿Cuál pasa? Le saludo Un acordeón muy a ver, un recenso no retaño Un veinticuatro de botes, para esa pena que tengo Hay que me toquen un guapango, a bailar lo que no sé Si ese vuelo que más tío, no me moriré por eso Un panqueado, un panqueado, un panqueado, un panqueado y yo no olvido Que se vengas de mis botas, bailando con mis amigos Un panqueado, un panqueado, con el sombrero en la mano Un panqueado, un panqueado, que amanezco, si le lloro nada gano Un panqueado, un panqueado, un panqueado Un panqueado, un panqueado y olvidado Un panqueado, un panqueado, un panqueado Un panqueado, un panqueado, un panqueado Un panqueado, un panqueado, un panqueado Un panqueado, un panqueado, un panqueado, un panqueado Un panqueado, un panqueado, un panqueado, un panqueado Yo no me quiero decirle algo que callar no puedo Ha despertado en mi alma el más bello sentimiento Disculpe nuestra señora si con esto yo la ofendo Hoy no me ha dado motivo, reconozco y eso es cierto Su figura me acompaña en cada uno de mis sueños Y cuando voy a besarla llega el día y me despierto Consultelo con la almohada tal vez así sea mejor Para que no tenga dudas y no haya equivocación Si mañana usted me dice que no me puede querer Te juro que aunque me duele ya no la molestaré Ya no la molestaré, ya no la molestaré Si de alguna manera aconseja que no me debe querer Ya no la molestaré, ya no la molestaré Pero que quede bien claro que yo siempre la amaré A toda la gente que nos acompaña de San Juan un saludito La rocita de los cortes Música 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 Música